Esto es sangre inca, yo te destruyo Te voy a dividir en cuatro, te muevo a Tahuantinsuyo Mira, yo soy el mejor maricón Hay el punto de wifi con el punto de comparación De comparación sabes que anda el desafío No es Tahuantinsuyo, es Tahuantinsuyo Así que es Pachacútec, conquisto tu tierra Porque soy Pachacútec, tú eres Pachacútec Porque estabas tan grandazos, durazos, después de los cudes Esto es Pachacútec, sabes que lo sigo Soy Inca Roca por las locas, déjalo amigo Él tiene rocas, pero le venta en tiza Por eso se equivoca Así que tú lo tomo, siempre lo sofoco Quiere ser un Inca y toma agüita de coco Yo tomo agüita de coco Yo tomo la agüita que se limita de este loco Y para improvisar tú sabes que acá yo lo hago Esta será la tercera vez que te mato por mago Te mato por mago, luego agua de manzana Pero la manzana lo usa para fumar marihuana Así que siéntame con este ya te pesas Soy tan fino que fumo marihuana como una cereza Marihuana, mira el regalo Que yo fumo no había visto un care tan falo Voy improvisando, sabes que acá yo lo digo Yo no lo consumo, yo consumo tu vida, mi amigo Tu vida, mi amigo, sabes, te reviento el vientre Este flow siempre viene más potente Cuando fumas te elevas letalmente Pero si yo voy con Dios voy al cielo eternamente De televisión de la temática me hablan El programa de Laura, la función de la palabra Así que este MC sucumbe Con mi actitud soy TV Perú Porque tengo mis costumbres Costumbres, bueno yo soy el mejor Yo tengo la función de la palabra Tú eres amor, amor, dolor Voy a improvisar, tú sabes, deja de existir La TV te puso dos opciones Morir o morir Morir o morir Yo escojo la tercera opción Es razonamiento y apagar la televisión Yo no discuto Lo de apagar la televisión Pero está para estar apagado Se quedó tu dedo en el botón Esto es freestyle, tú sabes que lo hago Porque yo lo sé Tu flow ni siquiera lo ve No es la TV No es la TV Pero te gano en HT Este MC viene con LST Así que Tengo con toda esta actitud Que se siente que tu televisor sea más inteligente que tú Que se siente que los tres hayan entrado a la Red Bull Y tú no Improvisando, yo soy inoportuno Esto es freestyle, te almuerzo y te desayuno Javi, 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 Javi Gracias.